Hola, hola, niñas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, voy a darle indicaciones para que realice su trabajo, ¿de acuerdo? Lo primero es eliminar esta diapositiva y añadir una diapositiva en blanco. Le vamos a añadir también cualquier diseño temas. Ajá. Recuerda que el trabajito, la tarea es similar a la que hicieron en la clase, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es descargar la imagen de la naturaleza y también descargar la imagen de animalitos desde Google Imágenes, ¿de acuerdo? Y las niñas Spelly se encuentran en la plataforma, justo donde revisó este video. En esa actividad están las muñequitas Spelly, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, desde Insertar voy a añadir el dibujito de la naturaleza, ajá, que ya tengo descargado, y enseguida le voy a añadir contorno. Le voy a poner contorno blanco y el grosor número 3. Recuerde que usted puede realizar con cualquier otro fondo de la naturaleza, ya con cualquier otra imagen de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, voy nuevamente a Insertar Imágenes. Recuerde que yo ya tengo la muñequita Spelly. Estas muñequitas Spelly están en la plataforma, ¿sí? Yo voy a elegir, por ejemplo, esta de acá. Voy a ponerle Insertar. Y le voy a poner más pequeñito esta muñequita Spelly. Y si tiene espacios transparentes que están de más, vamos recortando, ¿sí? De esta forma. Vamos recortando de esta forma para que todo, todo lo que inserte esté dentro de la parte de la naturaleza, ¿de acuerdo? Dentro del dibujito que está la naturaleza deben estar todos los dibujitos, ¿de acuerdo? Ahora, también yo ya me descargué el dibujito de los animalitos. Voy a Insertar Imágenes y voy a elegir el dibujito de los animalitos. Por ejemplo, yo me descargué esta. Y enseguida me voy a Formato y a la herramienta Quitar Fondo, ¿ya? Selecciono con los puntitos blancos que tengo aquí, selecciono qué animalito quiero que aparezca y le selecciono de esta forma y le doy clic en Mantener Cambios. Enseguida le recorto estos espacios blancos que me quedaron, ¿de acuerdo? Los espacios blancos que me quedaron, ¿ya? Clic acá afuera y el animalito le ubica en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Lo voy a ubicar por acá. Otra vez inserta al menos unos tres animalitos, ¿ya? Voy a insertar la misma imagen porque aquí tenía algunos animalitos. Me voy a quitar fondo y selecciono el dibujito que quiero que aparezca en mi trabajito, ¿sí? Listo, de esta forma. Y si hay algo que está con color morado, elige esta herramienta Quitar Fondo. Ya está. Le recorta los espacios que están transparentes, le recorta, ¿ya? Le da clic acá afuera y esto lo mueve dentro de lo que está creando, ¿acá? Ajá. Justo dentro de este dibujito de la naturaleza, ¿de acuerdo? Muy bien, al menos voy a insertar tres animalitos, ¿de acuerdo? Clic, Quitar Fondo, voy a añadir otro animalito, ¿ya? Y voy a utilizar la herramienta Mantener Cambio. Recortar. De esta forma. Clic acá. Y lo va ubicando, ¿ya? Listo. Y ahora voy a dirigirme a Insertar. Y voy a utilizar estas herramientas que dice Llamadas. Puedo utilizar cualquiera de estas cuatro. Voy a utilizar este de acá. Y lo voy a dibujar por acá. ¿De acuerdo? Y aquí usted recuerde que puede elegir en esta partecita de estilos de forma cualquier colorcito que quiera utilizar. Yo voy a utilizar este de acá. ¿Sí? ¿Listo? Y voy a añadir una frase de la naturaleza. Por ejemplo, esta frase. Amar a la naturaleza forma parte de amarse a sí mismo. Ya está. Listo. Ahora, esto de aquí es como tipo cómic. Si usted desea, puede hacerlo otro al lado y otro acá al lado. Sí, como tipo cómic. Pero lo importante es que, como ya realizamos este trabajito, ahora quiero que esto lo guarde como imagen. ¿Cómo guardamos como imagen? ¿Ya? Cuando guardamos como imagen, ya no va a estar aquí solito el animalito. No podemos moverle así solito la imagen de la naturaleza ni la niña espel. ¿Ya? Cuando guardemos como imagen, va a moverse todo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es presionar tecla control y la tecla E. Para qué control y para seleccionar todo lo que hemos insertado en esta hojita. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos insertado en esta hojita de la diapositiva se va a seleccionar con control E. Control E. ¿De acuerdo? Ya está seleccionado. ¿Cómo guardo como imagen? Le va a dar clic derecho en cualquiera de las líneas que le aparece ahí al lado del punto blanco. ¿Ya? En cualquiera de ellas le va a dar clic derecho y le aparece esta opción. Guardar como imagen. Lo presiona. Clic. Y va a guardarlo en imágenes. Ajá. Y va a guardar con su nombre, su apellido. Yo voy a guardarle con tercero. Laura tercero. ¿Ya? Y lo voy a guardar aquí. Y ahora, para comprobar si se guardó como imagen, va a insertar una nueva diapositiva en blanco. ¿Ya? Y en esta diapositiva que está vacía, va a insertar lo que acaba de guardar como imagen. No estamos guardando como PowerPoint. Lo guardamos como imagen. Entonces, en esta segunda diapositiva le da clic en imágenes. Va a imágenes y va a buscar el dibujito que acaba de guardar. ¿Ya? Mire, aquí está. Dice Laura tercero. La aplasto, clic, insertar. Y mire, ya tenemos aquí una imagen que nosotros hemos creado con una frase, con los animalitos, con la niña espera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este trabajito es la que me va a enviar a la plataforma. Le pide a papito, mamita, que le ayude enviando a la plataforma el trabajito. ¿De acuerdo? Listo, pequeñitas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.